Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea. En este video voy a enseñar a usar el SNES, el simulador del Super Nintendo para PC. Bueno, hay varias páginas en las que te ofrecen el SNES, pero yo usaré el ZNES. Se lo pueden conseguir en cualquier página. Yo aquí ya lo tengo. Bien, aquí verán varios archivos, pero el que específicamente vamos a abrir es este. Este. Porque, nota, no lo pueden sacar de la carpeta porque no lo reconoce. Tienen que a fuerzas abrir la carpeta y después se la auto ejecuta. Bien, verán que aquí la pantalla se torna negra. Y aquí ya sale el menú y toda la cosa. Como aquí, yo ya descarregue algunos juegos. Vamos a poner el de Super Mario All-Stars. Bien, ponemos el acelerador. Ah, como odio que se trabe esta jalada. Pero bueno. Es natural. Bueno, supongo. Ja, 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 ja. Ah, Dios. Bueno, este... Este tutorial va a ser algo corto. Bueno, supongo. Ja, 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 ja. Bien. Ya se acabó de cargar. Y aquí este juego... Tiene varios. Y yo como buen gamer, voy a escoger el Super Mario Bros. 3. A ver, dash, dash... Bien. Ahí, güey. Parece que el A es para regresarse. Bien. Bien. Salta. Salta. Ya se murió. Se murió. Ahí, na. Gracias. Gracias. Bien, ahora la pregunta Ahí está, es la S Bien, ahora ya sé Cómo está la bronca Bien Eso fue todo Como verán, no se necesita tener una Una computadora muy rápida Para usar el SNES Usa muy pocos Muy pocos recursos el SNES Los ROM se colocan Si tienes que crear una nueva carpeta En mi PC para cargar nuevos juegos Te vas a mi PC Y en disco local Lo abres Y ahí tienes que crear forzosamente Una carpeta que se llame SNES Igual, idéntica Ahí Vas a tener que guardar Todos los ejecutables Aquí sale uno de Doom De Alien Contra Depredador También Yoshi Island Royal Rumble Super Mario Star The Mask Mario Street Fighter O sea que Ya saben Es fácil de usarse el SNES Solo es cuestión de Decidirse a usarlo Bueno, espero que les haya gustado Atualmente Más talento